¡Ey! ¡Membroso chavales y maridos! A nuevo gameplay de Minecraft Y bueno chicos, nos encontramos En la modalidad de Toronto Run Y bueno chicos, ya sé que hace Bastante tiempo relativamente, un par de semanitas Que no lo traigo, pero bueno Ha sido básicamente porque no me acordaba de que tenía que jugar a esto Bueno, directamente porque no se me ocurría Cuando me metía a Minecraft, pues bueno Jugaba a mi serie survival y Jugaba a algún otro minijuego como Escapa de la bestia, como el vídeo anterior O Skywars con suscriptores Y Eggwars también, chicos Y me había dejado de lado Pero bueno, la verdad chicos A ver, pero, pero, pero Ahí está, madre mía, madre mía Que bueno, que bueno eres Sergio, vale Pareces Spiderman en vez de Superman, vale Quiero que lo conveniente Va a ser bajar ya directamente una capa Inferior, debido a que en esta capa ya casi No quedan bloques A los que saltar, y de hecho, lo voy a hacer Espérate que no veo un pimientín Ahora, vale, 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 ahora sí Vale chicos, vamos a ir despacito No hay prisa Prisa, madre mía No hay prisa, chicos Vale, así Así y bueno En este vídeo por ahora no tengo nada Uy, 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 cuánta gente está muriendo Está muriendo un montón de gente Lo cual significa que los Bueno, que la capa inferior O la capa de abajo Está ya muy ¿Qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado? No Uy, 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 Que no vamos a tener prisa, chicos Con tranquilidad y con calma Vale, nunca, chicos A vosotros nunca os han dicho los profesores Chicos, despacio y con buena letra Pues aquí lo mismo, aquí lo mismo, despacio Y bien hecho, vale Queda una persona, queda una persona Chicos, podemos ganar, podemos ganar, sería Bastante épico si ganamos, debido a que Hace bastante tiempo que no juego y Ganar exactamente Tranquilo, Sergio, uy, te acabas De meter un espacio en el que casi no tienes Salido Bueno, aquí ni te cuento Super salto de Sergio No, hombre, no Vale, chicos, hemos quedado al final Vamos a votar positivamente este mapa, perfecto Hemos quedado al final, chicos, no está bastante Está bastante bien, es decir, verdad Para empezar aquí, para, bueno Para jugar después de dos semanas Y bueno, chicos, vamos a la siguiente partidita Y bueno, chicos, para los que lleguéis, bueno, para los que Hayáis llegado a esta parte del vídeo Quiero haceros una pregunta Y quiero que vosotros me respondáis en los comentarios ¿Qué pregunta es, Sergio? Pues bueno, la pregunta es que si queréis que suba la modalidad de escondite, chicos Os voy a explicar, Feran, me pica ahora Os voy a explicar un poquito, básicamente, en qué consiste la modalidad Y bueno, como su propio nombre dice Escondite trata, bueno No es un escondite literal, sino que Digamos que te pone un bloque Un bloque cualquiera, puede ser una mesa de crafteo, una TNT Una mesa de encantamientos Cualquier bloque, chicos Y hay un mapa Relativamente pequeño Porque si no sería casi imposible jugar Y bueno, hay un mapa Pequeñito En el que tú te tienes que posicionar En una posición Obvio, en posición Madre mía, Sergio Que listo eres Ya lo sé, chicos Eso, chicos Que te tienes que meter en una posición Y de ahí, pues, te puedes mover Te puedes hacer lo que quieras Vamos Jugar con estrategia Vale, me he caído Dos capas Así, por una No sé, chicos La verdad es una modalidad Que a mí me gusta bastante La verdad, me río un montón Me río un montón, chicos La verdad Que antes personas Bueno, eso, chicos Que me río un montón, básicamente Porque, no sé, chicos Me hace gracia En plan Antes Os voy a comentar En mi última partidita Me tocó una mesa de crafteo Y bueno, pues hay una mini casa Con una mesa de crafteo Una cama Uy, 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 uy Y bueno Pues me pongo justamente encima De la mesa de crafteo De Faul, ¿sabes? Y los chicos Estaban mazos guapos Porque en plan La gente se quedaba ahí mirando Incluso me estaban mirando Me estaban mirando a mí Pero no me estaban golpeando Debido a que No sé, chicos Dome esa crafteo ahí juntas Pues en una misma casa Pues, oye Como que además A ver, me dices Una mesa de encantamiento En un nether En bioma de nether De nether Pues, oye, pues Oye, chicos Que ya quedamos en la final Pues, hombre Un poquito extraño Si quieres Pero, chicos La verdad Me gusta un montón Dicha modalidad, chicos A mí me encantaría subirla Pero quiero comentaros Antes a vosotros Qué os parecería Porque, no sé ¿Vale? Vale, tranquilidad, tranquilidad Oye El que queda donde está ¿Por qué no se muere? Tiene que morir No relativamente Claro, está Vale, vamos a ir Por aquí Aquí tengo muchos Bloques dentro De lo que cabe Vale, creo que le he visto Creo que le he visto No Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No, 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 no Ay, muerto Ay, qué pena ¿Dónde está? Ah, tercera Ah, que han quedado Otra persona Vale, vale Madre mía, chicos Está bastante épico Estos Estos TNT runs Pero bueno, chicos Vamos a la siguiente partida Bueno, chicos También me gustaría subirla Debido a que No es una modalidad Demasiado larga Debido a que Pues no sé Cada partida Yo qué sé Tardan 3, 4 minutos 5 incluso Pero yo 5, chicos Que 5 es el máximo ¿Sabes? Y bueno La verdad A mí me gustaría bastante subirla De hecho la juego un montón Por ahora La he jugado No sé si 10 minutos Bueno Uy, 10 minutos Media hora seguida Y bueno Ya sabéis que Yo jugando media hora seguida A un mismo minijuego Pues la verdad Es bastante extraño Debido a que yo me suelo cansar No me canso, chicos Solo que me gusta jugar variedad En un mismo En un mismo Periodo de tiempo Por así decirlo Por ejemplo En una hora Me gustaría jugar Escapa de la bestia Equars Y yo qué sé Skywars Madre mía Es un ejemplo, chicos No, no, no Vamos Con una partida de Equars Ya directamente dura la hora Y eso, chicos Que la verdad Me gusta bastante Uy Uy, 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 uy No pasa nada, chicos Y no sé, chicos Decidme en los comentarios Sí, 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 chicos Decidme en los comentarios Si queréis que la suba Próximamente Cuando haga directo Pues obviamente La probaré Bueno, la probaré No, sino que la jugaré Para que vosotros veáis Más o menos de qué tratan A lo mejor es, yo qué sé, mira Los mapas son tipos Mi descripción que os voy a dar en este preciso momento Mira Eh, hay Espera, 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 espera No, no Uy, 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 uy Vale, nos hemos caído a la Ultimísima capa Madre mía Vale, ahí tenemos una persona Bueno, pues hasta luego Bueno chicos, yo creo que por última partida Del gameplay de hoy está bastante bien Y esto chicos, quédense en los comentarios Por favor, si os gusta Bueno, si os gusta o queréis que suba esta modalidad Yo veo que va a haber un montón De risas, de diversión, no sé chicos A mí me ha gustado bastante ¿Qué servidor lo vas a hacer Sergio? Pues bueno, lo haré En el servidor de mc.comugamers.com ¿Punto qué? ¿Punto eso? ¿Punto net? No me acuerdo chicos, pero bueno, voy a buscar en internet Comugamers y directamente os aparece Y bueno, eso Que vamos allá poniendo un serio con la partida, que aún no hemos ganado ninguna De hecho, me he fijado que la partida anterior En la que me he tirado básicamente Al cielo, bueno, al suelo Era Quedamos dos otra vez chicos Y el que tenía delante era el último chicos Pero bueno, no pasa nada La verdad, estamos quedando bastante bien Se nos está dando por primera Bueno, por primera vez no Se nos está dando bastante bien Estas partidas del día de hoy La verdad es que me están gustando bastante Pero bueno, mira Aquí tengo yo un montón de vlog que me va a quedar aquí Hola, hola Paseando por la... Vale, Sergio no cantes Que llueve Vale, vamos a ir por aquí Por aquí Madre mía, madre mía Vale Ese... Que no me quites los vlogs Vale, se está yendo ya Voy a decir Pero vamos a ver ¿Quién eres tú para quitarme los vlogs? Nadie Bueno Que después hay gente Que después me dice ¿Eres un chulito? No soy un chulito Lo hago de broma, ¿sabes? Vale Yo en realidad nunca he sido un chulito Y espero nunca hacerlo En plan de Hoy pues mira que yo voy No, porque tengo amigos Bueno, tenía Que eran así en plan Iban Vamos, que se hacían los mejores Bueno Ellos creían que eran los mejores Pero en realidad no lo eran ¿Sabes? Y claro, yo pues me reía de ellos Y yo nunca me he hecho un chulito Debido a que no quiero que nadie se ría de mí Y bueno chicos Ya Os he cuento un poquitito de mi vida Chicos La parte esencial de contar mi vida en el vídeo Pero bueno Lo digo porque como en casi todos mis vídeos Súper salto Todo asalto Tascome Todo lo que Bueno Eso chicos Lo digo que Porque como en casi todos mis vídeos Comento un poquito mi vida Pero se saltó Bueno, no pasa nada No pasa nada Habido que quedan aún 10 jugadores Se están cayendo Cosa que pues me gusta Me gusta que muere la gente Debido a que pues Quedamos Hola Hola Chicos Lo siento mucho He tenido que hacer un pequeño corte Pero bueno El chico que está Detrás mía Madre mía No, ahora está delante mía Me está Como intentando matar El hijo de su tía Y pues al final Me ha tirado Pero bueno Quedan dos personas Aparte de yo De hecho Es que miren, miren, miren Mira que persona tan Uy Mira, yo me pido de esta zona Porque ese chico Ese chico ahora mismo Se estará riendo de mí Por lo malo que soy Mira, mira Quedamos el hijo Ya ver, ya ver Ya ver Chicos, atentos Atentos que voy a ir a tirarle ¡Más tirado! Un mal tiro Vale, chicos Las estrategias no siempre funcionan Pero bueno GG Pues GG compañero La verdad Era bastante bueno Aunque bueno Él tenía kids De hecho He oído como sería una poción Pero la verdad Lo ha hecho bastante bien El jugador este Y pues bueno chicos Yo creo que Que para finalizar Espera ¿He oído una música? Pero bueno Da igual si era música o no Chicos Vamos a terminar El gameplay de hoy En la anterior partida Básicamente Y chicos Lo digo Porque ahora mismo Tengo que irme a grabar Más vídeos Debido a que la semana que viene No podré Porque tengo exámenes Y tengo una presentación Aunque bueno Ya lo comenté en el vídeo pasado Y eso chicos Que espero que os haya gustado El gameplay de hoy La verdad chicos A mí me ha pasado bastante interesante Aunque no hayamos ganado una partida Pero bueno chicos Ya sabéis No siempre se gana Y eso chicos Si es así Dan un buen like Yo soy Sergio Y Adiós chavales